vamos a dar un vistazo al método de cuatro para niños aunque dice para niños este libro es muy bueno para cualquier adulto que nunca ha tomado clases de cuatro porque el libro se explica por sí solo y va poquito a poquito a enseñándole todo lo que necesita para poder tocar el instrumento va poco a poco explicándole teoría musical y la teoría musical es muy importante porque así podemos aprender un poquito más sobre el idioma musical vemos aquí que le va a explicar un poquito sobre la notación que utiliza y algo bien chévere que tiene el libro es que la notación musical que utiliza integrada a la nota va a tener los nombres de las notas en este caso en inglés que se utilizan letras las letras son muy fáciles de seguir y en la parte de abajo no solamente tienen notación tradicional pero también tiene la tablatura que el sistema numérico que muchos cuadristas también utilizan muchos músicos y guitarristas también utilizan pero les recomiendo que aprendan a leer la notación tradicional eso le abrir un mundo de partituras musicales aquí aprendemos un poquito sobre las partes del 4 como afinar el instrumento un poquito sobre la postura que debe utilizar como mover la pajuela y aquí empezamos de lleno a aprender poco a poco las cuerdas y las notas esta es la primera cuerda vemos que aprendemos aquí son la sido dos la primera posición ahí y rápido comenzamos con una canción aprendemos la segunda cuerda tercera cuerda y ya comenzamos inmediatamente a tocar canciones conocidas como esta de add to joy de beethoven una canción muy famosa que hasta ver aquí aprendemos cómo practicar muy importante el saber cómo sacar un periodo de tiempo y no perderlo sino aprovechar cada segundo al máximo y este artículo te va a ayudar a eso un poquito de teoría musical el libro va poco a poco presentándote teoría porque la teoría musical es bien importante para poder aprender el idioma la música la música es un idioma y hay que aprender todo lo que relacionado a ello tenemos aquí la cuarta cuerda vamos con happy birthday quinta cuerda después vamos entonces un repertorio un poquito más serio como empezamos a tocar algunos 6 y algunos estilos musicales este 6 español de mi favorito y aquí tiene un ejercicio unas canciones que fueron modificadas para que sea un ejercicio un ejemplo 25 25 lo star esta canción lo bueno que tiene es que te ayuda a mover la pajuela rápidamente utilizamos la melodía de 25 25 para convertirla en ejercicio ejercicio cromático esto es muy bueno para fortalecer los dedos y darte velocidad tenemos aquí 6 del llano tenemos aguinaldo canciones típicas puertorriqueña un 6 pampero aguinaldo un examen citó aquí aguinaldo tradicional tenemos el bals 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 famoso de francisco lópez cruz bals de la guinea esto es un bals bien bonito sencillo pero a la misma vez la melodía es muy linda una canción de niño aprendemos un poquito sobre dinámicas y tiempo y vamos a también a tocar un poquito de repertorio clásico como este minuet de juan sebastián bach ya un poquito de grande un poquito de todo lo que hemos aprendido el tambor hilero pero ya me voy y wish you merry christmas tradicional americano como cambiar las cuerdas alegre vengo también aprendemos un poquito sobre algunos cuatristas bien conocidos en puerto rico como lo es el cuatrista para mazo rivera new year's eve aprendemos un poquito sobre la di y al final del libro va a ver una sección que es de escalas mayores y menores escalas básicas y estas escalas son buenas a aprender también cuando estás aprendiendo a tocar canciones que puedes aprender algunas canciones y ir aprendiendo las escalas poco a poco las escalas menores tiene una descripción de acordes también acordes mayores y menores y también va a tener al final unas páginas en blanco que aquí vas a poder apuntar los acordes que estás aprendiendo nuevo o también puedes escribir escalas o utilizarlo para escribir combinaciones de acordes que te gustan vamos a suponer que le guste la combinación de re menor sol menor y la séptima pues la puedes escribir aquí utilizar estos papeles en blanco puedes sacarle fotocopia también y tenerlos para poder escribir canciones aquí tiene el pentagrama musical y la tablatura también aquí puedes escribir tus propias canciones, propias melodías o canciones que saca y ya terminamos el libro resumiendo pues vemos que el libro empieza desde cero empezando desde la primera cuerda hasta tocar aguinaldo seis y verse y un poquito de todo hasta música clásica tiene aunque el método dice el método de niños pero realmente es un buen método para comenzar a tocar y aprender y si no conoce bien el idioma español no sabré bien el español pues también está escrito en inglés tiene mitad todo en español e inglés siendo un libro entonces muy versátil para poder aprender a tocar y y